Bueno, procedemos a la lectura de aprobación en su caso del orden del día. ¿Quieren que nos subimos si tienen el orden del día o quieren que le dé lectura? Sí, ya lo tenemos y estamos en un caso de acuerdo. Entonces, aprobado el orden del día. Tercer punto es lectura de aprobación en su caso del acta de la reunión anterior. ¿Tienen el acta por ahí? ¿Tienen alguna observación o comentario? Igual nos podemos dar la lectura para ver más rápida. ¿Alguna observación? No, no hay. No hay. Se pide si se aprueba en los términos en que fue presentado. Aprobar. El punto 4 del orden del día es el análisis y aprobación en su caso de los informes técnicos de resultados de los organismos empresarios. Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa, Instituto Chihuahuense de la Salud, Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física, Pensiones Civiles del Estado, Universidad Tecnológica de Chihuahua, Instituto Electoral. ¿Dónde está? El punto 4. ¿Dónde está? Yo sé. ¿Dónde está? Ahí está. ¿El organismo descentralizado? Sí, ahí está. Gracias. ¿Es que no aparte? Bien, todos los organismos descentralizados que acabo de mencionar vienen en el mismo sentido. Entonces, me permitiría leerles nada más el decreto. Me obvio, si me lo permiten, todas las consideraciones. El decreto es artículo único, con fundamento en lo que establecen los artículos 64, fracción séptima, 83 ter y 172 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, así como 3, 4, 7, fracciones primera, segunda, tercera, cuarta y 18, 41 y 42 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua. Se auditó y posteriormente se fiscalizaron los estados financieros del organismo descentralizado correspondiente al ejercicio fiscal de 2015 y, como consecuencia, atendiendo al alcance de la auditoría practicada, no se determinarán observaciones que causen el área patrimonial al organismo fiscalizado. De todos los organismos del punto 4, el decreto es igualito. Es infraestructura física educativa, Instituto Chihuahuense de Salud, Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física, Tensiones y Islas del Estado y Universidad Tecnológica de Chihuahua e Instituto Estatal Electoral. ¿La Universidad Tecnológica de Chihuahua también? Sí, pero está aparte. Ok, todos menos la Universidad Tecnológica, es que ahorita les leo la propuesta de dictamen. Son todos menos Universidad Tecnológica, ¿de acuerdo? Se pregunta si, sacando en este momento lo de la Universidad Tecnológica, se aprueban en los términos en que viene el dictamen correspondiente. Aprobado. Muy bien. El punto 5 del orden del día, discusión y en su caso aprobación de dictámenes correspondientes a los siguientes fideicomisos. Fideicomiso del Fondo de Seguridad Pública del Estado, fideicomiso para el Fomento de las Actividades Productivas en el Estado de Chihuahua, fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana, fideicomiso para la Rehabilitación del Centro Histórico de la Ciudad de Chihuahua, fideicomiso de Administración e Inversión del Fondo Complementario para Retiro de Trabajadores Integralizados al Servicio del Municipio de Camargo. Aquí voy a separar el fideicomiso para Competitividad y Seguridad Ciudadana y el fideicomiso para la Rehabilitación del Centro Histórico, que vienen en un sentido diferente. Entonces, leo el de los demás, que es en el mismo sentido. Entonces, va a dividir directamente el decreto. Reservamos el Fisco Sec y el Centro Histórico. Todos los demás vienen en el siguiente sentido. Decreto, artículo único, con fundamento en lo que establecen los artículos 64, fracción séptima, 83-T y 172 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, así como 3, 4, 7, fracciones primera, segunda, tercera, cuarta y decimiotava, 41 y 42 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua. Se auditó y posteriormente se fiscalizó un informe técnico de resultados, derivado de la revisión de los estados financieros del fideicomiso correspondiente al ejercicio fiscal de 2015. Dice, como consecuencia, atendiendo al alcance de la auditoría practicada, no se determinaron observaciones que causen un daño patrimonial al ente fiscalizado. El secretario, si... ¿Y el de FICO SEC, en qué sentido viene? Vienen como recomendaciones. Si yo sí quiero ahorita la lectura, si ahorita podemos notar el dictamen de todos los demás fideicomisos... A ver, ¿cuáles serían entonces? Serían el fideicomiso del Fondo de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, fideicomiso para el fomento de las actividades productivas en el Estado de Chihuahua. Nos salteamos los siguientes dos y nos vamos a esta fideicomiso de Administración e Inversión del Fondo Complementario para Retiro de Trabajadores Sindicalizados en el Instituto de Cámara. Se preguntan a los integrantes de la Comisión si se aprueban los tres dictámenes en el sentido de que fueron presentados por el diputado o presidente de la Comisión. Aprobado. Y si quieren, nos regresamos al este que recibí del cuarto punto, que es la Junta Municipal de Agua y Senamiento de Cotamuc. A este sí me gustaría darle lectura completo porque es distinto. El dictamen viene en este sentido. Estamos hablando de Junta Municipal de Aguas y Senamiento de Cotamuc. El Congreso del Estado de Chihuahua, presente a los diputados integrantes de la Comisión de Fiscalización, nos fue turnada para su revisión, análisis, fiscalización y posterior dictamen en el informe técnico de resultados derivado de la revisión de la cuenta pública de la Junta Municipal de Agua y Senamiento de Cotamuc, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2015. Ahora bien, los sustritos al entrar al análisis y estudio del presente asunto, realizamos los siguientes antecedentes. Primero, el Congreso del Estado de Chihuahua, de conformidad con lo que establece el artículo 64, fracción séptima de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, tiene la facultad de revisar y fiscalizar en los términos de la ley de la materia y por conducto de su órgano técnico y de la Comisión de Fiscalización, las cuentas públicas anuales y los informes financieros trimestrales del Estado y los municipios, así como los estados financieros de cualquier persona física o moral y en general de todo ente que reciba, maneje, recaude o administre recursos públicos, independientemente de su denominación. Dos, la Junta Municipal de Agua y Sanamiento de Cotemo, que en cumplimiento de lo que dispone el artículo 134 y noveno del sectorio de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, remitió al Congreso del Estado su cuenta pública relativa a la ejecución fiscal de 2015. Tres, el ciudadano presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, con fundamento en lo que establece el artículo 30, fracción novena de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, y con una la comisión que suscribe el presente dictamen, la cuenta pública de la Junta de Agua y Sanamiento, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2015. Cuatro, la Comisión de Fiscalización, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 24 de la Ley de Auditoría, remitió a la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua para su revisión y dos a la cuenta pública en estudio, admitiendo las siguientes consideraciones. Uno, la Auditor Superior del Estado de Chihuahua, en cumplimiento del programa anual de auditoría 2015 y en uso de las facultades que le confieren el artículo 11, fracción cuarta de la Ley de Auditoría del Estado de Chihuahua, ordenó la práctica de la auditoría a la cuenta pública de la Ente Junta Municipal de Agua y Sanamiento, contamos. Dos, el artículo 34 de la Ley de la Auditoría del Estado, otorga al titular del Ente Autentado un plazo de 15 días hábiles a efecto de dar contestación a las observaciones determinadas, y así lo estima remitir al órgano técnico la documentación que estime conveniente para solventarlas. Por tal motivo, en estricto cumplimiento al numeral invocado, se notificó el resultado de la auditoría solicitándole que en un plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación, le diera cumplimiento a lo dispuesto por el numeral mencionado. El ente fiscalizado remitió las aclaraciones que consideró oportunas y el soporte documental para acreditar lo manifestado en su respuesta. Lo anterior fue considerado en el informe técnico de resultados que motiva el presente dictamen, en el cual contiene los aspectos que a juicio del órgano técnico no quedaron debidamente solventadas. El auditor superior del Estado, de conformidad con lo que establece el artículo 172 de la Constitución Política del Estado y la fracción décima del artículo 7 de la Ley de Auditoría Superior del Estado de Chihuahua, remitió al Congreso del Estado, por conducto de la Comisión de Fiscalización e informe técnico de resultados del municipio antes mencionado, donde se detallan y plazgan los resultados obtenidos. Cuatro. El órgano técnico informa al Congreso del Estado, por conducto de la Comisión de Fiscalización, de la revisión de los ingresos, egresos y el Estado que guarda de la situación patrimonial de la Junta Municipal de Aguaizanamiento, de contembro correspondiente al ejercicio fiscal del año 2015. Cinco. En el presente dictamen se enumeran las observaciones que, a juicio del órgano técnico, no quedaron debidamente solventadas. De igual forma, la respuesta emitida por el ente fiscalizable y la valoración que hace la Auditoría Superior del Estado respecto del motivo por el cual no quedó solventada en este tenor. Los suscritos estimamos oportuno incluir en el presente dictamen la información señalada, a fin de otorgar que existan mayores elementos que permitan justificar el sentido del presente dictamen. Seis. Ahora bien, esta comisión de conformidad con lo que dispone el artículo 114, fracción séptima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, a revisar el informe técnico de resultados de la cuenta pública de la Junta Municipal de Aguaizanamiento de Contembro correspondiente a las operaciones practicadas en el ejercicio fiscal del año 2015. Consideramos que existen observaciones que, tanto a juicio del órgano técnico como de los suscritos, no quedaron debidamente solventadas y las mismas causan un daño patrimonial al ente fiscalizado, por lo que se estima oportuno considerarlas en el presente dictamen como se describió a continuación. Se detectó la observación que se desarrolla en numeral 2.1.2 relativo al rubro ingresos de gestión. En esta se determinó un faltante por la cantidad de 1.663.190 pesos durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, mismo que fue detectado al verificar los depósitos no considerados en la conciliación bancaria de una cuenta del banco Scorchabank S.A. La forma en que se dispuso de este monto consistió en la solicitud de efectivo, mismo que fue entregado al jefe de cajas del ente auditado y o al personal azucar contra la entrega de un vale. Fueron 92 vales que en total suman el importe observado, expedido principalmente por quien entonces ocupaba el cargo de tesorera de esta junta municipal, observando además que el ente no pudo acreditar el destino que se dio a la totalidad de los recursos extraídos mediante este método. Cabe mencionar que durante el ejercicio fiscal 2016 se despidió del ente a la referida tesorera, cuyas iniciales son ACL, quien reintegró la cantidad de 702.101 pesos. Dichas disposiciones de efectivo se efectuaron del periodo comprendido entre el 21 de agosto de 2013 al 28 de diciembre de 2015. De los hechos descritos se desprenden elementos que permiten presumir la comisión del delito especulado, previsto en el artículo 270 a la acción primera del Código Penal del Estado de Chihuahua, del cual se desprende que comete el delito mencionado, aquel servidor público que disponga o distraiga de sujeto dinero, valores, inmuebles o cualquier otra cosa si los hubiera recibido por razón de su cargo. Aunado a ello se detectó la observación que se desarrolla en el numeral 2.1.6 relativo al rubro de servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios del informe técnico de resultados. Iconos S.A. de C.B. 415.000 pesos. Importe que corresponde al anticipo para el pago de una fracción del lote del terreno urbano número 4, ubicada en la colonia Guadalupe Victoria del municipio de Cuauhtémoc, con una superficie de 379.16 metros cuadrados, teniendo un precio de 4.980.000 pesos, según escritura pública 23.813 vol. 797. Importe que corresponde al anticipo otorgado para la adquisición de una fracción del lote del terreno urbano número 4, ubicada en la colonia Guadalupe Victoria del municipio de Cuauhtémoc, con una superficie de 379.16 metros cuadrados, teniendo un precio total de 4.980.000 pesos, según la escritura pública 1813 vol. 797 del 9 de enero de 2015, expedida por la licenciada María del Carmen Valenzuela Bridge de Caballero, en su carácter de notaria pública número 26, en el Distrito Judicial Morelos, otorgando un anticipo con un importe de 415.000 pesos. Cabe destacar que esta adquisición se efectuó en razón de la solicitud realizada por la Junta de Aguas y Alimento de Cuauhtémoc al Consejo Directivo de la Junta Central para su trámite ante el Comité de Patrimonio Inmobiliario, según Acta 3E-2013, del 18 de septiembre de 2013. Del análisis efectuado en la adquisición de Ceder y Boque, la ciudadana Cristina Ortiz Alderete, primero le vendió ese mismo predio a la persona moral denominada Miconos S.A. de C.B., por la cantidad de 210.000 pesos, tal como se acredita en la escritura pública número 32117 vol. 1169, del 11 de marzo de 2014. Posteriormente, este bien inmueble fue adquirido por la Junta Municipal de Aguas y Alimento de Cuauhtémoc a la persona moral denominada Miconos S.A. de C.B. por la cantidad de 4.980.000 pesos, mediante un contrato de compraventa protocolizado en la escritura pública 23.813.000, del 9 de enero de 2016, ante la Federal Notaria Pública número 26 en el Distrito Moreno. Según se desprenden del avalúo practicado, este predio arrojó un valor de 4.326.100 pesos en razón de que se le atribuyó un valor físico directo de 625.614 pesos y la cantidad de 3.357.56 pesos por concepto de las instalaciones especiales, accesorios y obras complementarias como fue el equipo de bombeo compuesto por una bomba sumergible con arrancado de tubería, subestación de tres transformadores de 50 kilovatios, perforación de pozo con ADM liso y ranurado, línea eléctrica de subestación al pozo de 100 metros, aunado a ello la cantidad de 343.475 pesos, por concepto del valor de concesión del pozo. Sin embargo, del análisis de la verificación de campo efectuada en el inmueble referido por el personal de la auditoría al momento de practicarse la misma, no se encontró evidencia de que existiera al momento de la adquisición, ni en la fecha de practicarse la citada auditoría, el equipamiento descrito con anterioridad. Aunado a ello, se levantaron actas circunstanciadas al personal de mantenimiento idóneo con fecha 16 de agosto de 2016, donde se estableció que el pozo al momento de la adquisición se encontraba sin funcionar y sin recibir la maquinaria descrita. Aunado a ello, el personal de la auditoría procedió a la búsqueda del referido equipamiento en los almacenes que se encuentran ubicados en la planta tratadora de aguas y en oficinas centrales de agua y saneamiento del conteno. Como se desprende de los hechos descritos anteriormente, al celebrar el contrato de compraventa del terreno se obtuvieron precios considerablemente superiores a los que en realidad tiene el inmueble y se estableció la existencia de bienes que no se entregaron al ente, lo cual, si bien no se ha pagado el precio total pactado, denota deficiencia en el cumplimiento de las obligaciones establecidas del presidente y tesorero por artículos 24, fracción segunda y 16, fracción sexta en relación con el 25 respectivamente, todos de la ley del agua del Estado de Chihuahua, consistiendo en la primera en suscribir junto con el tesorero y previa aprobación de la junta centrales, títulos de crédito, contratos y demás actos relativos al patrimonio de la junta, y la segunda en intervenir en todos los actos que tengan relación con la afectación al patrimonio de la junta. Siete, por lo tanto, en los términos de los artículos 40, 41 y 42 de la ley de Auditoría Superior del Estado de Chihuahua y 83 ter de la Constitución Local, debe darse vista como se hace a la Auditoría Superior del Estado para que sin dilación alguna inicie los procedimientos civiles, penales o administrativos correspondientes para que se ejerciten las acciones legales que igualmente correspondan, en contra del expresidente Sergio Benzor Gardea y la ex tesorera Araceli Corral Lozoya de la Junta Central de Agua y Sanimiento del Comité. Por lo anteriormente expuesto, y de conformidad con lo que establecen los artículos 95, 96, 111 y 114, fracción séptima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, así como los numerales 80 y 81 del Reglamento Interior y Práticas Parlamentares del Poder Legislativo, nos permitimos someter la consideración de esa honorable asamblea del siguiente proyecto de decreto. Artículo primero, el fundamento en lo que establecen los artículos 64, fracción séptima, 83 ter y 172 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, así como 3, 4, 7, fracciones primera, segunda, tercera, cuarta y decimoctava, 41 y 42 de la Ley de Auditoría Superior del Estado de Chihuahua se auditó y posteriormente se fiscalizó la cuenta pública de la Junta Municipal de Aguas en el momento del Comptemo, correspondiente a la Ejercicio Fiscal de 2015 y como consecuencia, atendiendo al alcance de la auditoría practicada, se determinaron observaciones que causan un daño patrimonial al ente fiscalizado, contempladas en los numerales 2.1.2 relativa a la cuenta de ingresos de gestión y 2.1.6 relativa a la cuenta de servicios profesionales y entidades técnicas de otros servicios. Ambas previstas en el informe técnico de resultados presentado a este Congreso del Estado por conducto de la Comisión de Fiscalización y previstas en el considerando 6 del dictado. Artículo segundo, por tanto, en los términos del artículo 40, 41 y 42 de la Ley de Auditoría Superior del Estado de Chihuahua y 83 T de la Constitución local, se da vista a la Auditoría Superior del Estado para que, si dilación alguna, inicie los procedimientos civiles, penales o administrativos respectivos para que se ejerciten las acciones legales que correspondan en contra del expresidente Sergio Benzor Gardea y la expresorera Araceli Corral Lozoya, ambos de la Junta Central de Agua y Sanamiento del Cuauhtémoc y los transitorios. ¿Alguna pregunta? No, se pregunta si se aprueba en esos términos. Aprobado. Aprobado. Y bueno, pues pasamos al, que era uno de los reservados, es la UTECH. Me dice Jocelyn que hay una parte donde dice puntada central, vamos a cambiar más por puntada municipal. Bueno, pasamos al de Universidad Tecnológica del Estado de Chihuahua, si me permiten obviarme de los antecedentes y pasamos directamente a las consideraciones. Si quieres, te iba a leer, ¿no? Pero esto era muy duro, porque te lo damos desde la Ruseca. Gracias, Pedro. Entonces, nos olvidamos las consideraciones. Digo, los antecedentes, ¿no? Sí, faltas en las consideraciones, porque ahí ya viene parte de la motivación. Bien, a los diputados integrantes de la Comisión de Fiscalización, nos fue turnada para su revisión, análisis, fiscalización y posterior dictamen, el informe técnico de resultados derivado de la revisión de la cuenta pública de la Universidad Tecnológica del Estado de Chihuahua correspondiente al ejercicio fiscal del año 2015. Pedimos la despensa de los antecedentes y nos vamos directo a las consideraciones, siendo el número uno, que el Auditor Superior del Estado de Chihuahua, en cumplimiento al Programa Anual de Auditoría 2015, y en uso de las facultades que le confieren en el artículo once, fracción cuarta de la Ley de Auditoría Superior del Estado de Chihuahua, ordenó la práctica de la auditoría a la cuenta pública del ente Universidad Tecnológica del Estado de Chihuahua. Número dos, el artículo treinta y cuatro de la Ley de la Auditoría Superior del Estado, otorga al titular del ente auditado un plazo de quince días hábiles a efecto de dar contestación a las observaciones determinadas, y así lo estima remitir al órgano técnico la documentación que estime conveniente para solventarlas. Por tal motivo, en estricto cumplimiento al numeral invocado se notificó el resultado de la auditoría, solicitándole que en un plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación, le diera cumplimiento a lo dispuesto por el numeral mencionado. El ente fiscalizado remitió las aclaraciones que consideró oportunas y el soporte documental para acreditar lo manifestado en su respuesta. Lo anterior fue considerado en el informe técnico de resultados que motiva el presente dictamen, en el cual contiene los aspectos que a juicio del órgano técnico no quedaron debidamente solventadas. Tercero, el Auditor Superior del Estado de conformidad con lo que establece el artículo ciento setenta y dos de la Constitución Política del Estado y la fracción décima del artículo siete de la Ley de Auditoría Superior del Estado de Chihuahua, remitió al Congreso del Estado por conducto de la Comisión de Fiscalización el informe técnico de resultados del municipio antes mencionado, donde se detallan y plasma el resultado obtenido del municipio. El órgano técnico informó al honor al Congreso del Estado por conducto de la Comisión de Fiscalización de la revisión a los ingresos, egresos y el Estado que guarda de la situación patrimonial de la Universidad Tecnológica del Estado de Chihuahua correspondiente al ejercicio fiscal del año 2015. En el presente dictamen se enumeran las observaciones que, a juicio del órgano técnico, no quedaron debidamente solventadas. De igual forma, la respuesta emitida por el ente fiscalizable y la valoración que hace la Auditoría Superior del Estado respecto al motivo por el cual no quedó solventada en este tenor, los suscritos estimamos oportuno incluir en el presente dictamen la información señalada, a fin de otorgar que existan mayores elementos que permitan justificar el sentido del presente dictamen. Sexto. Ahora bien, esta Comisión de conformidad con lo que dispone el artículo 114, fracción séptima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, al revisar el informe técnico de resultados de la cuenta pública de la Universidad Tecnológica del Estado de Chihuahua correspondiente a las operaciones practicadas en el ejercicio fiscal del año 2015, consideramos que existen observaciones que tanto a juicio del órgano técnico como de los suscritos no quedaron debidamente solventadas y las mismas causan un daño patrimonial al ente fiscalizado, por lo que se estima oportuno considerarlas en el presente dictamen como se describen a continuación. Se detectó la observación que se desarrolla en el numeral 3.1.2.5 relativa a la cuenta de becas. El ente auditado cuenta con un programa de becas que denomina Quédate con Nosotros. Esta beca es otorgada a los alumnos de nuevo ingreso y en casos especiales previo estudio socioeconómico y autorización del Comité de Becas, está sujeta a disponibilidad del presupuesto asignado por la Dirección de Administración y Finanzas, así como a la aprobación del Comité de Becas. La beca consiste en un apoyo económico en efectivo por un importe de 3 mil pesos por el cuatrimestre, otorgado a los alumnos de primero y no tiene continuidad, para ser acreedor los interesados deben llenar una solicitud que se encuentra publicada en el sistema proyecta y subir a dicha aplicación la documentación requerida consistente en comprobante de ingresos familiares totales recientes de un mes completo del interesado y de su padre o tutor, comprobante de domicilio reciente e identificación oficial con fotografía. A ese respecto se registraron becas del programa Quédate con Nosotros por la cantidad de 387 mil pesos como pagos a estudiantes de distintos grados educativos sin que se diera cumplimiento a lo que se estipula en la convocatoria y el reglamento de becas, ya que la universidad no cuenta sus expedientes y la evidencia documental que acredite y valide las solicitudes de las becas no cumplen con subir la documentación al sistema proyecta, por lo que no es posible constatar que las becas hayan sido otorgadas en apego a la normatividad o que deben llenar una solicitud que se encuentra publicada en el sistema proyecta y subir a dicha aplicación la documentación requerida consistente en comprobante de ingresos familiares totales recientes de un mes completo del interesado y su padre y tutor, comprobante de domicilio reciente e identificación oficial con fotografía. Asimismo, se registraron becas Quédate con Nosotros por la cantidad de 387 mil pesos como pagos a estudiantes de distintos grados educativos sin que se diera cumplimiento a lo que se estipula en la convocatoria y reglamento de becas, ya que la universidad no cuenta sus expedientes y la evidencia documental que acredite y valide las solicitudes de las becas cumplen con subir la documentación al sistema proyecta, por lo que no es posible constatar que las becas hayan sido otorgadas en apego a la normatividad o que los beneficiarios cumplen con los requisitos que obliga al ente a realizar el pago. En virtud de lo anterior, se contraviene lo establecido en los puntos 4, 5, 8, 9, 10 y 11 del reglamento de becas, las bases generales expuestas en la convocatoria correspondiente. Como consecuencia de lo anterior, se determina que no existía obligación de realizar las elevaciones mencionadas, por lo que estos pagos constituyen un gasto injustificado en inobservancia a los artículos 51 y 54, fracción tercera de la Ley de Presupuestos de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público del Estado de Chihuahua, de los cuales se desprende la obligación de asegurar que todos los pagos con cargo al presupuesto se encuentren justificados, entendiéndose como justificantes las disposiciones o documentos legales que contienen la obligación de efectuar un pago. Lo anterior también contraviene las obligaciones que al rector y al director administrativo le confió en los artículos 13, fracción primera de la Ley de la Universidad Tecnológica de Chihuahua y 11, fracción segunda del reglamento para la Ley de la Universidad Tecnológica de Chihuahua, respectivamente, consistiendo la primera en conducir el funcionamiento de la universidad, vigilando el cumplimiento de los sujetos, planes y programas académicos, administrativos y financieros, así como la correcta operación de las diversas áreas de la institución y la segunda consiste en atender los asuntos administrativos, presupuestales y financieros de la universidad. Aunado a ello, se detectaron erogaciones improcedentes por la cantidad de 326.500 pesos correspondientes al pago de becas de 55 personas en el ejercicio, ya que el importe pagado a cada uno es superior al monto autorizado de 3.000 pesos por alumno en el cuatrimestre. Además que no se tienen los documentos que acrediten que los beneficiarios cumplen con los requisitos indispensables que obliguen al ente a realizar el pago, determinándose que no existía obligación de realizar las elevaciones mencionadas, por lo que estos pagos constituyen un gasto injustificado en inobservancia a los artículos 51 y 54, fracción tercera de la Ley de Presupuestos de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público del Estado de Chihuahua, de los cuales se desprende la obligación de asegurar que todos los pagos con cargo al presupuesto se encuentren justificados, entendiéndose como justificantes las disposiciones o documentos legales que contienen la obligación de efectuar un pago. Lo anterior también contraviene las obligaciones que al rector y al director administrativo le confíen los artículos 13, fracción primera de la Ley de la Universidad Tecnológica de Chihuahua y 11, fracción segunda del Reglamento para la Ley de la Universidad Tecnológica de Chihuahua, respectivamente, consistiendo la primera en conducir al funcionamiento de la Universidad, vigilando el cumplimiento de su objeto, planes y programas académicos, administrativos y financieros, así como la correcta operación de las diversas áreas de la institución, y la segunda consiste en atender los asuntos administrativos, presupuestales y financieros de la Universidad. Al realizar la verificación de que los recursos otorgados de las becas hayan sido recibidos por los beneficiarios, se determinaron improcedentes erogaciones por la cantidad de 102 mil pesos, ya que no fueron recibidas por los beneficiarios. Importe derivado de transferencias bancarias efectuadas a las cuentas bancarias de 19 alumnos, aperturadas a su nombre por parte de la Universidad Tecnológica de Chihuahua, con la institución bancaria BBVA Bancomer SADCB, alumnos que al ser entrevistados personalmente declararon voluntariamente al órgano fiscalizador, mediante actas circunstanciadas, no haber recibido ningún recurso, no haber realizado solicitud ante el Departamento de Becas, asimismo manifestaron no haber recibido tarjetas bancarias para el cobro del recurso depositado a su nombre, las cuales fueron debidamente documentadas por el mismo, asentando el nombre del alumno y el importe otorgado. Los hechos descritos con anterioridad infieren la probable comisión del delito de administración fraudulenta y o peculado, los cuales se encuentran previstos y sancionados en términos de los artículos 227 y 270, presión primera del Código Penal del Estado de Chihuahua. No pasa desapercibido que el órgano fiscalizador haya solventado lo referente a la falta de expedientes y la falta de cumplimiento de diversos puntos de reglamento de becas, sin embargo, lo relacionado con la cantidad de 326.500 pesos correspondientes al pago de becas de 55 personas en el ejercicio, que el importe pagado a cada uno es superior al monto autorizado de 3.000 pesos por alumno en el cuatrimestre y que no se tienen los documentos que acrediten que los beneficiarios cumplen con los requisitos indispensables, ya que el ente acepta la observación. Por otra parte, no quedó solventado lo relacionado con la improcedencia de las erogaciones por la cantidad de 102.000 pesos que no fueron recibidas por los beneficiarios. Los argumentos presentados por el ente en su respuesta no desvirtúan la observación y no se anexa a documentación que acredite lo manifestado, aunado a que se cuenta con evidencia de la dispersión bancaria en la que se aprecian los depósitos a las cuentas de los alumnos observados. Asimismo, las observaciones que anteceden denotan deficiencia en el cumplimiento de las obligaciones que al rector y al director administrativo le confían los artículos 13, fracción primera de la Ley de la Universidad Tecnológica de Chihuahua y 11, fracción segunda del reglamento para la Ley de la Universidad Tecnológica de Chihuahua, respectivamente, consistiéndolo la primera en conducir el funcionamiento de la universidad, vigilando el cumplimiento de su objeto, planes y programas académicos, administrativos y financieros, así como la correcta operación de las diversas áreas de la institución. Y la segunda consiste en atender los asuntos administrativos, presupuestales y financieros de la universidad. Por lo tanto, en los términos de los artículos 40, 41 y 42 de la Ley de Auditoría Superior del Estado de Chihuahua y 83 de la Constitución Local, debe darse vista cómo hoy se hace a la Auditoría Superior del Estado para que sin dilación alguna inicie los procedimientos civiles, penales o administrativos correspondientes, para que se ejerciten las acciones legales que igualmente corresponden en contra del rector y el exdirector administrativo de la Universidad Tecnológica de Chihuahua. Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo que establecen los artículos 95, 96, 111 y 114, fracción séptima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, así como los numerales 80 y 81 del Reglamento Interior y prácticas parlamentarias del Poder Legislativo, nos permitimos someter a consideración de esa honorable asamblea el siguiente proyecto de decreto. Artículo primero. Con fundamento en lo que establecen los artículos 64, fracción séptima, 83 ter y 172 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, así como 3, 4, 7 fracciones primera, segunda, tercera, cuarta y décimo octava, 41 y 42 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua, se auditó y posteriormente se fiscalizó la cuenta pública de Universidad Tecnológica del Estado de Chihuahua correspondiente al ejercicio fiscal de 2015 y como consecuencia, atendiendo al alcance de la auditoría practicada, se determinaron observaciones que causan un daño patrimonial al ente fiscalizado contempladas en los numerales 3, 1, 2, 5 relativa a la cuenta de becas prevista en el informe técnico de resultados presentado a este Honorable Congreso del Estado por conducto de la Comisión de Fiscalización y previstas en el considerando 6 del dictamen. Artículo segundo. Por tanto, en los términos del artículo 40, 41 y 42 de Ley de Auditoría Superior del Estado de Chihuahua y 83 ter de la Constitución Local, se da vista a la Auditoría Superior del Estado para que, sin dilación alguna, inicie los procedimientos civiles, penales o administrativos respectivos, para que se ejerciten las acciones legales que correspondan en contra del exrector y el exdirector administrativo, ambos de la Universidad Tecnológica de Chihuahua. Transitorio. Artículo único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado. Económico. Aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para que elabore la minuta de decreto en los términos en que deba publicarse. Dado en el Salón de Decisiones del Poder Legislativo en la Ciudad de Chihuahua, el día 22 de diciembre del año 2016. La Comisión de Fiscalización. Se pregunta a los integrantes si están de acuerdo con el dictamen leído por el diputado Torres, en mi caso. De acuerdo. Hola, buenos días. Continuamos, vienen los siguientes dos fideicomisos. Para la Comunidad y Seguridad Ciudadana, solicito obviarme las consideraciones que son prácticamente por lo que se ha discutido con respecto a la Secretaría de Educación y pasar al numeral 10 del dictamen propuesto, donde consideramos oportuno aportar las siguientes recomendaciones. A. Que en los términos de la Ley de Entidades Paraestratales del Estado de Chihuahua se expida por parte del órgano de gobierno el Estatuto Orgánico, las bases de organización, así como las facultades y funciones que corresponden a las distintas áreas que integran el organismo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción sexta de la Ley de Encomendos. Misma que señala que se deberá aprobar la estructura básica de la organización de la entidad paraestatal y las modificaciones que procedan a la misma y en su caso el Estatuto Orgánico. B. Que se elabore el programa operativo armal, pues compete a las entidades de la Administración Pública Paraestatal elaborarlos para la ejecución de los programas institucionales, sustentando con ellos su presupuesto, siendo a través de estos que se vincula el Plan Estatal de Desarrollo y el Presupuesto Anual de Egresos. C. Se trabaje en la elaboración de su programa institucional, lo anterior en observancia de lo establecido en los artículos 50, 51 y 52 de la Ley de Entidades Paraestratales del Estado de Chihuahua que disponen que las entidades paraestratales para su desarrollo y operación deberán sujetarse a la Ley de Infermación del Estado de Chihuahua. D. En sentido contrario, se nombre un representante legal que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Entidades Paraestratales, debía recaer en la figura del Coordinador General. E. Se trabaja en generar más convocatorias con el fin de invitar proyectos relacionados con el objeto y fines del ley de compromiso, con el propósito de buscar fomentar la participación ciudadana. F. Se fomenten prácticas de transparencia y ejercicio de la legalidad en materia de aprobación de proyectos y asignación de recursos para no recaer en prácticas contrarias a lo que dispone la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado de Chihuahua que previene salvaguardar principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su cargo o comisión. G. Se crea un órgano interno de control y evaluación integrado a la estructura del ente en que realice revisiones de auditorías, vigile que el manejo y aplicación de los recursos públicos se efectúe conforme a las disposiciones aplicables y se encargue de presentar al órgano de gobierno y demás instancias internas de decisión de los informes y exámenes de las evaluaciones realizadas. Con lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo que establecen los artículos 95, 96, 111 y 114, fracción séptima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, así como los numerales 80 y 81 del Reglamento Interior y Prácticas Parlamentares del Poder Legislativo, nos permitimos un material a consideración de esta norma de la Asamblea en el siguiente proyecto de decreto. El artículo único con fundamento en lo que establecen los artículos 64, fracción séptima, 83, T y 172 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, así como 3, 4, 7, fracciones primera, segunda, tercera, cuarta y decimotava, 41 y 42 de la Ley de Auditorías del Estado de Chihuahua, se auditó y posteriormente se fiscalizó un informe técnico de resultados derivado de la revisión de los estados financieros del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana y Coseca, correspondiente al ejercicio fiscal de 2015 y como consecuencia, atendiendo el alcance de la auditoría practicada, no se determinaron observaciones que causan un daño patrimonial talente fiscalizado. Son recomendaciones a propósito de asociaciones civiles y propios medios de pensar, se han puesto algunas cosas, yo he estado platicando con gente de Ficosec, con gente que tiene dudas acerca de los manejos de Ficosec, dada la emergencia de seguridad que tuvimos hace algunos años, pues fue un fideicomiso que se creó ante la crisis, muchas cosas no estaban, no había asociaciones civiles por ejemplo que tuvieran como objeto social, pues trabajar en temas de seguridad, las crearon, pero si ya viene siendo el tiempo de que se pongan en la hora, ¿no? Y que no podemos estar en los integrantes. Sí. Vamos, pues digo, aquí es una... Recomendación. Una primera serie de recomendaciones, por supuesto que con estas recomendaciones espero que... Pues ya saben, ya están advertidos pues, y en esta comisión estaremos muy atentos a que atiendan estas recomendaciones, que se vayan por el camino del día. Sí, perfecto. Se pregunta si se aprueben los términos en que fue leído. Sí. Aprobado. Aprobado. Lindo. ¿Es importante que no se dices? ¿Tienes el de la edición histórica? Sí, aquí está. Similar, recomendaciones al Fideicomiso del Centro Histórico, también hay algunas dudas ahí, viene a nivel de recomendaciones también, eso. Pues nada más lo mencionamos, acá ojo vienen los mismos términos. Son diferentes recomendaciones, si quieren paso rápido. Un Fideicomiso con otra naturaleza. Primera recomendación, toda vez que el decreto de creación de este Fideicomiso que fue constituido formalmente hasta el 26 de enero de 2015, no establece la estructura orgánica del mismo, en contravención del artículo 64, fracción 41 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, el cual establece que el Congreso, al autorizar la creación de Fideicomisos sobre los decretos, establecerá la estructura orgánica y las funciones que se les asignen, así como la obligación del Ejecutivo a acompañar a sus estados financieros a la cuenta pública anual. Asimismo, se contravino a la obligación que al Comité Técnico le establece el numeral del artículo 61, fracción sexta de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Chihuahua, que consiste en aprobar la estructura básica de la organización de la entidad paraestatal y las modificaciones que procedan a la misma. En razón, la anterior, se debe trabajar en la conformación de una estructura orgánica y en la integración plural del Comité Técnico ampliando el número de miembros con motocanidad del presidente. En donde se incluya a una persona en específico, ya sea de los miembros del Comité de Asignación del Tercero, para que ejecute los acuerdos. Dos, se dé cumplimiento a los términos del artículo 48 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Chihuahua, estableciendo que en los contratos constitutivos de la Comisión de Administración Pública Centralizada, se reserve al gobierno estatal la facultad expresa a revocarnos, como está constituido ahorita, es el propio Comité Técnico y el gobierno prácticamente no tiene ninguna posibilidad de mover algo ahí. Tres, en el decreto del 16 de diciembre de 2014, que modifica aquel que creó el fideicomiso, se establecen diversas facultades de los fideicomitentes. En segundo lugar, las que representan una clara desventaja para el fideicomitente. En primer lugar, que es el gobierno del Estado, para vigilar y controlar la administración de los recursos y bienes públicos. Por ello, se recomienda reestructurar el plazo forzoso de 25 años del fideicomiso, así como modificar las reglas para su prórroga, mismas que a la fecha dependen de la decisión por mayoría del Comité Técnico. También se modifiquen los fines del fideicomiso, en donde se tome en cuenta el interés superior de la sociedad comerciante del centro y de los mayaños. Cinco, se transparenten las aportaciones privadas en especie o numerario, gastos, honorarios, etc., de acuerdo a la Ley de Entidades Paraestatales y Ley de Contabilidad Gubernamental. Sexto, transparentar el recurso privado utilizado para la construcción de la Plaza del Músico, ya que no se aportó al fideicomiso previo a la construcción para su debida administración. Séptimo, realizar modificaciones para establecer supuestos de extinción anticipada del fideicomiso, requisitos para su prórroga, de acuerdo al artículo 48 de la ley mencionada. Octavo, se nombre el comisario correspondiente. Noveno, por consiguiente, se lleven a cabo las modificaciones necesarias del contrato mercantil del fideicomiso. Por lo anteriormente expuesto, y una vez emitidas las recomendaciones anteriores, de conformidad con lo que establecemos en los artículos 95, 96, 111 y 114, fracción séptima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, así como los numerales 80 y 81 del Reglamento Interior y prácticas parlamentarias del Poder Legislativo, nos permitimos encontrar la consideración de esta honorable Asamblea del siguiente proyecto de decreto artículo único, con fundamento en lo que establecen los artículos 64, fracción séptima, 83, T y 172 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, así como 3, 4, 7, fracciones primera, segunda, tercera, cuarta y decima octava, 41 y 42 de la Ley de Auditoría Superior del Estado de Chihuahua. Se auditó y posteriormente se fiscalizó un informe técnico de resultados derivados de la revisión de los estados financieros del Fideicomiso para la Rehabilitación para el Centro Histórico, correspondiente a la Ejección Fiscal de 2015 y como consecuencia, atendiendo al alcance de la auditoría practicada, no se determinaron observaciones que causen un daño patrimonial para la fiscalización. Se pregunta si se aprueben los términos en que fue leído el presupuesto. Aprobado. Bueno, asuntos generales. Se pregunta si hay algún asunto general que tratar. Yo sí. Ayer les hice llegar un documento, no sé si tengan alguna observación, si seguimos en lo mismo, a propósito de un posicionamiento por respecto al sistema de fiscalización que tenemos en el Estado. ¿Viste algo? ¿Viste algo? Sí. ¿Tenemos el documento ya? ¿Impreso? ¿Impreso? No, pues ya se los pasamos en ese solo. Antes ya les le dimos como hasta luna en la mañana, ¿verdad? Se los pasamos ahí exactamente en los términos que se los envié. Y bueno, pues por este año ya terminamos con informes técnicos. Muchas gracias. Y yo estoy seguro que el próximo año podamos hacer mucho mejor trabajo en materia de fiscalización, más ordenado y con más tiempo. ¿Cómo se los pasamos? ¿Cómo se los pasamos? Ah, oigan, para leer también... Sí, denme lo que me corresponde. Nos repartimos más o menos, ahí en la propia sesión, un paquetito cálculo, ¿no? ¿Cómo ven? Sí, muy bien. Si quieren, lo ven todos ustedes. ¿Cómo se los pasamos? Ah, repartiendo. Sí. Sí. Pero no hay que leer todo, ¿no? Hay que pedir la despensa solamente a aquellos en que traigan algo especial. En la propia Secretaría de Asuntos Legislativos nos dicen que eso es lo que hay que leer. La letanía esa de... Sí. No, no, no. Me la viento así porque es mucho. No, yo sé. No, pues sí, vale. Bueno, pues muchas gracias. Y el posicionamiento lo lees tú, Pedro. Sí. Perfecto. Muchas gracias. ¿Es nada más el de Pedro o también el tuyo? No, el mío también. Pero eso es... Porque ya viene el dictador. Pero eso es el título. Esa es la título. En el orden del pie. Sí. Este es el nombre de la comisión. Estamos de acuerdo. Sí. Muy bien. ¿Qué les falta? Que les firmemos. Ah, las cosas que se van a corregir. Esa es la del municipio. La del municipio. La del municipio. Temo. Y la del municipio. Y el fideicomiso. Aquí también. Ok. Les pasamos esto que falta. Esto sí está para firmar. ¿Este es el del fideicomiso? ¿Este es el del fideicomiso? Este es el del fideicomiso. ¿Este es el del fideicomiso? ¿Este es el del fideicomiso? No, el del fideicomiso. ¿Este es el del fideicomiso? No, ahí va. No, ya firmé. No, ya firmé. No, ya firmé. El que tú le dices. Me hace que es el fondo de seguridad, ¿no? ¿Es diferente? No. Ah, la porción. Sí. Sí fue ese. Sí, es que el nombre es medio parecido. Sí, es parecido. Sí, 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 sí. No me ha faltado nada, ¿verdad? Yo trajo nada. El acta de la comisión. Este es el del fideicomiso. Sí. Perfecto. Este es el acta de la comisión. Sí. Muy bien, pues muchas gracias. Nos vemos un ratito. Sí, claro. Gracias. ¿Cuántas son las del acta? Muchas gracias.